Música Sé que tan solo el rigor ha dedicado a mi suerte, ha dedicado a mi suerte. Música Todo ha sido un padecer, desde que empecé a quererte, desde que empecé a quererte. Tal vez un día, entre distecia y olvido, morirán las penas mías. Música El querer no cuesta nada, olvidar es lo que cuesta, olvidar es lo que cuesta. Tal vez un día, entre distecia y olvido, morirán las penas mías. Música Querida Elvita te canto, tu tonada preferida. Música Compartila con la amiga, que es nuestra amiga querida, que es nuestra amiga querida. Tal vez un día, entre distecia y olvido, morirán las penas mías. Música Música